hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy daily qué bueno que están por acá y chicas chicos en el día de hoy tenemos uno de esos vídeos que a mí me encantan tanto y es tratando productos nuevos que salen al mercado aquí le vamos a decir todo pero todo pero todo absolutamente todo si valen la pena si son buenos y funcionan el precio y todo y en el día de hoy este vamos a hacer la reseña de esto que se llama ever hat y esto es un y esto es así como su nombre lo dice siempre caliente esto es un gorrito este para los tratamientos profundos que se activa el solo con el calor por eso mucho lo están llamando como que gorrito mágico viene en esta cajita adentro viene bien pero bien sellado luego de que tú lo abres aproximadamente en dos minutos comienza a activarse el calor yo les cuento que al principio yo como que lo abrí y dije guau pero esto está frío como esto va a funcionar pero sí como por arte de magia él comienza a calentarse y para y Gracias por ver el video. Y para las que no saben, darse calor cuando se está poniendo el tratamiento profundo o algunos prepú como los de aceite, pues es muy bueno porque esto ayuda a que el tratamiento profundo o los aceites penetren más en el cabello. También te ayuda muchísimo a combatir las puntas abiertas o las horquetillas. También una de las cosas que más nos gusta a nosotras las chicas del cabello rizado es que nos ayuda bastante a estimular el crecimiento del cabello sano. A mí particularmente también me gusta mucho dármele calor cuando tengo tratamientos profundos porque también hace que los rizos se formen mucho mejor y también le da un brillo así bien pero bien hermoso. Y lo que tiene aquí dentro de esas bolitas que ustedes están viendo ahí es polvo de hierro, carbón activado, agua celulosa y vermiculitas así también como sal. Estos gorritos son para un solo uso. Una de las cosas que a mí me encantan pues lógicamente de esto es que mientras tú te pones tu tratamiento profundo, pues tú puedes hacer totalmente tu vida normal. Mientras que tienes un calorcito en el cabello, cosa que no se puede hacer si tú pues lógicamente te metes debajo del secador porque no vas a andar con un secador para arriba y para abajo. Este es un momento propicio en donde tú puedes hacer cualquier cosa que tú tengas que hacer como ponerte mascarillas en los pies. Ya ustedes saben que ahora tampoco uno puede estar viendo mucho hacerse las uñas y el utilizar estos peelings para los pies. A mí me gusta muchísimo. Este peeling en particular me lo tengo que dejar una hora y media entonces es súper chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! Y les juro que sí, ayer fue que yo lo utilicé y todavía habían pasado cuatro horas y algo y todavía el gorrito se mantenía caliente, lo cual es fabuloso sobre todo para aquellas chicas, para aquellas mujeres pues que tienen una vida muy pero muy activa. Y una de las cosas que muchas de ustedes se me quejan del tratamiento profundo para darse calor es eso del tiempo. Entonces tú te puedes poner este gorrito, puedes hasta tomar una siesta, aunque ellos recomiendan que no te vayas a dormir con él en la noche. Este, ya ustedes saben, a dormir varias horas con una cosa caliente pues puede ser contraproducente también. Este, el precio chicas, al principio cuando ellos me dijeron que el precio era de 19, yo me lo encontré como que un poquito costoso, sin embargo ahora que ellos pusieron los productos a 11 dólares se me hace súper bien. También aquí abajito en la cajita de la descripción le voy a dejar un cupón de descuento del 15% creo para que así puedan ahorrar. Vienen en paquete de unos, en paquete de dos y en paquete de tres. Esto definitivamente no es un producto que a lo mejor no todas puedan, este, comprar. Lógicamente tú le vas a agregar más, este, dinerito a tu rutina. Este, si tú siempre estás en la casa, si tú tienes tiempo, si tú tienes secador de pelos, este, lógicamente no es para ti. A mí, por ejemplo, también están los otros que hemos hecho aquí reseña de lo que se ponen en el microondas. Esos son buenos, pero tienen sus contras y es uno que lógicamente lo más que dura caliente y eso que he tratado varios, lo más que me duran caliente son algunos 5, 6, 7 minutos. Entonces luego uno tiene que quitárselo y volverlo a poner en el microondas. Y otra de las cositas, este, que yo particularmente no he vuelto a comprar esos de microondas es porque toman mal olor. Este, y entonces uno de ellos yo traté de lavarlo y cuando le echaba agua, chicas, veía así como que, veía como que un espumés, un espumazo y como que gel saliendo. Entonces ahí fue que me di cuenta que no podía hacer eso porque lo que tenía dentro ese gorrito era semilla de linaza, que es un producto perecedero y por eso mismo comenzó a tomar mal olor. Pero tampoco tú no lo puedes lavar porque se sabe que la semilla de linaza se vuelve gel y se activa. Entonces con estos gorritos, pues esto es algo que tú vas a evitar y el tener un gorrito que comience a tomar mal olor, que pueda tener bacteria, eso puede ser contraproducente porque te puede crear cualquier hongo en el cuero cabelludo. Con esto no se va a hacer, único y sencillamente porque esto es desechable. Entonces tú lo usas y ya va directamente para el, para el zafacón. Entonces, como les digo, no es para todo el mundo, pero para aquellas mujeres que son bien ocupadas, que no tienen tiempo para sentarse debajo de un secador, la verdad es que esto va a ser maravilloso, también va a ser muchísimo bueno para aquellas también, chicas, para aquellas mujeres que viajan mucho y que quieren, quieren de verdad tener los beneficios de darse calor con sus tratamientos profundos, pero de igual manera, pues no pueden estar sentadas debajo de un secador o cargando un secador. Pero chicas, para las que tengan el presupuesto, para las que tengan una vida muy ajetreada, como la mayoría de las mujeres ahora mismo, que tenemos que estar haciendo cucho 1800 cosas, aparte de eso también ayudando a los niños con las clases en línea, pues la verdad es que si tú lo has visto, si tú piensas esto funcionará, de que funciona, funciona. Todo lo que ellos dicen se cumple 100%, dura más de 3 horas caliente, se activa como a los 2 minutos desde que tú lo abres, es totalmente hipoalergénico, no crea bacterias, no crea hongos, se mantiene caliente, funciona súper, súper, súper bien. Te voy a dejar todos los detalles aquí abajito, en la cajita de la descripción, si alguna de ustedes lo ha usado, si ha tenido mi misma experiencia o otra experiencia, es muy importante que nos los dejes saber aquí en los comentarios, porque así nos retroalimentamos y aprendemos una de las otras. Si te gustó este video, no olvides regalarme esos deditos arriba, compartir este video con tus amigochas. Si quieres ver cualquiera de estos videos, simplemente haz clic aquí y para suscribirte, aquí. Y nos vemos en el próximo video. Bye.